Emiliano, Miedo, Anuar, Cristian. Oye, yo me siento emocionado, contento, creo que somos dos equipos muy fuertes. Muy, muy, muy contento porque hay personas que nos acompañan, amigos, familiares, y pues ojalá se pueda dar una idea de más en rato que estamos en este año. Pues yo considero que simplemente el esfuerzo, dedicación y compromiso de todos los compañeros hizo que estemos aquí. Suerte a ambos equipos y que nos vaya de lo mejor a todos. Sí, por supuesto, como bien lo comentan mis compañeros, bueno, el camino pues sí nos costó algo. Hay muy buen nivel en esta liga, el rival pues la verdad es bastante fuerte, pero una vez ya les ganamos, una vez nos ganaron ellos, y ahorita vamos a ver quién es el mejor. Y la verdad estamos seguros porque tenemos un muy buen guardia. Bueno, la verdad que me siento muy tranquilo, con muchas ganas de jugar. Estamos disfrutando una final con un equipo que no es fácil, pero el equipo viene preparado físicamente y mentalmente para ser frente al equipo rival. Será un partido intenso en donde cada balón será clave para ambos equipos, pero es verdad que nosotros vamos a dar nuestro máximo esfuerzo, vamos a echarle todas las ganas, vamos a pelear cada balón hasta el último partido y vamos a sacar el marcador para que el resultado sea favorable para nosotros. Lo dedicamos a todos los que nos han apoyado siempre, que siempre han estado acá con nosotros, a lo que nos llevan y pues a todos los que quieren vernos. Sí, en general, amigos, familias. Sí, amigos, familia, y también para todo el equipo, todos los que nos vienen acompañando. Yo se dedico a mi novia, a mi mamá, por cuestiones de salud, no está aquí presente, pero sé que después va a estar bien vestido. Mándale un saludo. Se llama Emily y pues está aquí presente. ¡Bravo a la mil bomba! ¡Fuegos, huevos, huevos, huevos! ¡Fuegos, huevos, huevos! Fue difícil, sí, hubo equipos que nos dieron batalla, pero aquí estamos, logramos. Ahora sí que lo pretendido, llegar a la final. Yo, a mi familia. Mi familia, mis hijas que ahí están viéndonos. A mi esposa y mi familia. A la familia y sobre todo al equipo también. Correcto, a la esposa, al hijo y al equipo. Adiós y a la familia. ¡Fuegos, huevos! ¡Fuegos! ¡Fuegos, huevos! Mx Quieren Siente De un lindo Y precioso Alto Mónico Recuerden la dinámica Al medio tiempo ¡Fuero! 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 Para que puedan hacer a su equipo En la Liga de Talecios de Milo Podemicar aquí en el Parque Internacional Con el profesor Evaldo Caín Al 22.28.62 34.26 ¡Fuero! 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 ¡Solo, solo, solo! 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 ¡Solo, 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 solo! Solo, solo! ¡Solo, solo!